El ministro de Economía dijo que debemos acostumbrarnos a vivir en ese escenario. Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas logró colocar bonos soberanos a un costo mayor, mientras que el Banco Central de Reserva tuvo que volver a comprar dólares para evitar que el tipo de cambio supere los 2 soles con 80 céntimos.